Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Conexión Mai, hoy vamos a explorar un tema que puede parecer inusual, pero que está lleno de significado, el simbolismo de las moscas. Cuando pensamos en moscas, a menudo se nos vienen a la mente imágenes de molestia o incomodidad. Pero, en el mundo espiritual, las moscas pueden simbolizar algo mucho más profundo. Estas pequeñas criaturas a menudo representan la transformación, la persistencia y la limpieza. En algunas culturas, se dice que las moscas son mensajeras de lo que debemos soltar. Si una mosca aparece repetidamente en tu vida, podría ser una señal de que necesitas liberar algo, viejas creencias, relaciones tóxicas o incluso hábitos que ya no te sirven. Ahora, si una mosca te está persiguiendo, esto puede tener un significado aún más interesante. Este fenómeno puede simbolizar que hay algo en tu vida que necesita tu atención inmediata. Puede ser un problema que has estado ignorando o una emoción que necesitas procesar. Así que, en lugar de frustrarte por la mosca, pregúntate, ¿qué mensaje está tratando de darme? Tal vez sea hora de hacer un cambio, de enfrentar algo que has estado evitando. Recuerda, a veces, la incomodidad puede ser la puerta a un crecimiento increíble. En el fen shua, las moscas pueden representar la necesidad de limpiar tu espacio, tanto físico como emocional. Una limpieza profunda no solo refresca tu hogar, sino que también libera energía estancada. Y desde un enfoque holístico, recuerda que tu entorno refleja tu estado interior. Si te sientes atrapado o estancado, quizás es hora de hacer un cambio en tu espacio y en tu vida. Así que, la próxima vez que veas una mosca o sientas que te persigue, no lo ignores. Escucha el mensaje que tiene para ti y considera que aspectos de tu vida necesitan tu atención. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre los significados espirituales detrás de los animales y los símbolos de la vida cotidiana, dale like y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia especial con moscas? Me gustaría saberlo y que lo compartas con nosotros. Gracias. 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 Gracias.